¡Hola a todos! Mi nombre es David y hoy vamos a preparar un chichigué. Estos serán los ingredientes de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! Lo dejamos servir 5 minutos y después agregamos los siguientes ingredientes. La receta es muy fácil. Por último le echaremos el tofu. Y al completar esta delicia, el chichigué lo vamos a decorar con cebolleta y con chile. ¡Gracias! Y no hay nada más rico en invierno que un chichigué bien calentico. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Saludos!